¿Qué es el espíritu en el proceso reencarnatorio? Per espíritu en el proceso reencarnatorio. Así, cuando en el momento de la reencarnación el espíritu es reenviado por necesidad evolutiva a los futuros padres, en el momento de la fecundación el gemeto masculino victorioso fue impulsado por la energía del perispíritu del reencarnante, que en aquel espermatozoide encontró los factores genéticos que necesita para la programática a la cual se debe someter. A partir de este momento los códigos genéticos hereditarios, en consonancia con el contenido vibratorio de los registros perispirituales, van organizando el cuerpo que habitará en el espíritu. Es necesario comprender cómo las patologías, malformaciones genéticas, síndromes y varios otros cambios en la formación física del cuerpo tienen sus causas relacionadas con las marcas impresas en este perispíritu en jornadas pasadas, resultado de actos que marcaron y deformaron el perispíritu como resultado de acciones individuales equivocadas, que en este momento reflejan las patologías en este cuerpo físico. También quiero decir, que se me había olvidado ponerlo, que cuando el espíritu va a reencarnar disminuye totalmente, o sea, no nos creamos que cuando el perispíritu está preparado para reencarnar, si tiene la forma de un adulto puede reencarnar de esa manera. Él va achicándose, va achicándose, hasta que llega a un estado en el que puede pasar al cuerpo físico. Participación del fenómeno mediúnico Es muy importante al acercarse al encarnado con quien intenta comunicarse, tiene la capacidad de transmitirle sus pensamientos y sus energías al médium que lo recibe, por su perispíritu y puede captarlo. La comunicación es siempre mental, de mente a mente, con participación del perispíritu de ambos y obviamente con el contacto de los dos espíritus. Se compara la actividad mediúnica con un circuito eléctrico, donde hay un emisor, un receptor y un hilo conductor del mensaje o energía, representado por la mente y el perispíritu de ambos. Los dos perispíritus se acercan y bajo el comando de la mente o espíritu se mezclan en este intercambio de informaciones. A veces el médium se siente como un tipo de sensaciones que el espíritu le transmite porque él también las siente, como frío, hambre o otras informaciones también pasan de perispíritu a perispíritu. Y por último, ¿desaparece en algún momento el perispíritu? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen. Es un tema del cual no se habla mucho, pero sí despierta mucha curiosidad y polémica. ¿Nos deshacemos del lado en algún momento? Bueno, pues aquí hay opiniones diversas y vienen concretamente de personas serias. Voy a leer lo que he escrito y después podemos comentar algo. No hay una respuesta concreta porque no lo sabemos exactamente. Si se sabe que se produce en estos perispíritus un cambio molecular de tan sensibilidad y pureza que van adquiriendo progresivamente, sufren una transformación de eliminación de materia que les convierte en una verdadera luz divina llena de amor y conciencia cercana al amor de la divinidad. Se supone que va perdiendo los diferentes cuerpos perispirituales gradualmente, poco a poco, en la medida que se purifica el espíritu y ya no los necesita. Alejándose de las imperfecciones humanas y elevando la moral, base de toda evolución, podemos suponer que del perispíritu tienen que quedar algunos residuos perispirituales de los cuales se puede restituir ese perispíritu como lo hizo Jesús que adoptó su perispíritu otra vez a la materia para poder cumplir su misión en la tierra. Pero también nos dice André Luis en Evolución en dos mundos que el perispíritu, una vez que ya no lo necesita el espíritu porque no va a reencarnar, que vuelve otra vez de donde vino, al fluido cósmico universal. Aquí podemos pensar sobre un tema u otro. Si lo dice André Luis puede ser, pero yo personalmente, voy a dar mi opinión, no me atrevo a darla, a que me tiro más, a que haya algún residuo perispiritual que quede porque si se fuera al todo, que ya no es el perispíritu, si se tiene que reencarnar, ¿qué coge? Otra vez otro perispíritu no sería el mismo. Imagino yo, luego voy a terminar y ya hablamos si queréis un poquito de eso. Si sabemos con exactitud que los espíritus puros no pierden su individualidad, por lo tanto no pueden funcionarse con el todo. No existe ocio en el mundo espiritual. Ellos siguen trabajando desde su lugar para el bien común, despertando conciencia para que cada vez estemos más cerca del Padre. ortajescalen.com y Gracias por ver el video.